Viejitas pero bonitas presenta Diego Verdaguer Si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, vímame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Cuídalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, vímame Tú, por qué razón, sin consulta, me hiciste amar lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, vímame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, vímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, vímame Viejitas pero bonitas, Tres Grupero, Televisa, California ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje Facebook Tres Grupero Oficial ¡Gracias por ver el video!